Buenas amigas y amigos de Málaga 8, soy Carlos Silva, especialista de producto y hoy vengo a enseñaros este modelo de Guild. Es una M75 Aristocrat y aunque parezca que no, es una guitarra de caja o semisólida. Lleva tapa de arce, la madera del cuerpo es de caoba y el mástil es de tres piezas, caoba, arce y caoba. Lleva clavijeros de tipo Grover, puente Ajustomatic y pastilla Single Coil de tamaño Swap Bar, el modelo SB1F. Tiene un sonido muy tradicional y es una guitarra muy ligera. Va con estuche incluido y qué os parece si escuchamos a ver cómo suena. Música 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 ¿Qué os ha parecido? Es una guitarra ligera con un sonido grande. Si tenéis cualquier duda, podéis ponernos en contacto con nosotros a través del chat de la página web, por correo electrónico o venir a Madrid Musical a probarla o a preguntar lo que sea. Un saludo. Música 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 Música